Regresa Perlavisión con el resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Esta semana es noticia que los cafetaleros de Cienfuegos iniciaron la recogida del grano en el macizo montañoso Huamuaya. La finca Mayarí del productor Jesús Chaviano fue el lugar escogido para marcar la arrancada. La cosecha que comienza se prevé sea inferior a la pasada contienda con 112 toneladas menos debido al déficit de fertilizantes y a las afectaciones climatológicas. Aquí van a intervenir 18 formas productivas y 3 granjas del ejército de venir de trabajo. Nosotros hemos organizado los puntos de compra de café en 10 lugares. Está garantizado el tema del transporte. También quería recabar algo que es muy importante que son los compromisos que nosotros tenemos con el encargo estatal. Nosotros tenemos un plan de exportar 108 toneladas de café y ya están elaboradas, listas para la venta allá al extranjero. También ya se cumplió el plan de las ventas internas y el plan de las ventas para el consumo nacional hasta esta fecha. Está cumplido. Es decir, que hemos tenido un año de una respuesta a pesar de la pandemia. Aprovechar mejor los avances científicos permite enfrentar el proceso completo de la cosecha a lo que se suman las tres despulpadoras ecológicas, donde la ubicada en San Blas se considera la más eficiente del país. Estamos introduciendo ahora más, es decir, trabajando más con la ciencia y la técnica, incorporando los bancos de canavalia para sustituir el nitrógeno, es decir, en este caso como no hay fertilizante, estamos haciendo bancos de canavalia para utilizar el abono verde, estamos creando centros en materia orgánica también, empezamos a cerrar el año con tres centros en materia orgánica para ir incorporando este producto a los productores. Se aplica algunas técnicas también ya de la tecnología vietnamita, como es el descope del café a partir de una altura determinada. La siembra del café debe cerrar en noviembre con 240 hectáreas, de ellas 60 en el llano. Las transformaciones comunitarias que se realizan hoy en Cumanayagua tienen como base la participación del pueblo. Luego de identificar las necesidades de cada barrio, las autoridades de gobierno impulsan proyectos de desarrollo local para beneficios de los lugareños. Llegan a cerca de 10 poblados en toda la municipalidad. En esta ocasión, toman como criterio fundamental la opinión del pueblo. La población debe cooperar con esta sociedad que hay en el barrio. En todas las asambleas municipales se ha planteado la situación de la luz, de los alumbrados, de las fosas. No hay sentido de pertenencia por las cosas. A la gente le cuesta mucho trabajo impulsar las tareas y que las cosas salgan. Y aquí hay gente buena que trabaja y hacen cosas, pero hay que convocarlos y los factores tienen que tener, darle participación a la gente y involucrarlos. A la gente hay que involucrarla. Podemos tener una buena multitud, una buena masa de trabajadores, de hombres, mujeres, ancianos, niños, de todo el mundo acá. Por eso falta aún un poco de trabajo. Considero que la población ha cooperado. Se ha estado trabajando y se va a seguir trabajando en lo que es el asentamiento. Tras la identificación de las problemáticas en cada sitio, inician la transformación que parte de las necesidades que por años están sin resolver. Mucha organización, hemos mejorado muchísimo la gastronomía, se ha notado el cambio. Los problemas de la comunidad ya llevan rato planteándose ya y algunos le dan soluciones, a otros no. Y ve, debido a la situación que tiene el país y eso, pero imagínate. Como propósito fundamental, no solo logran que la comunidad identifique las problemáticas, sino que además sean parte activa en la solución. Llamarle transformación social es fruto del desarrollo humano que se genera. La participación del pueblo en la ejecución de los diseños estimula a los ciudadanos en cada espacio a resolver sus problemáticas. Cerca del segundo año de su reactivación como empresa mixta, Alphixa Plus S.A. ha demostrado la eficiencia de su tecnología, lo que la convierte en la mayor destilería de alcoholes finos del país. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Entre las bondades tecnológicas que le trajo la modernización como empresa mixta Alphixa Plus S.A. hace dos años, está la eficiencia energética e industrial. La producción de este año, a diferencia del año pasado, se logra con más eficiencia. El índice de consumo de miel está por debajo del plan. Estamos trabajando para cerrar el año con este índice inferior al que habíamos planificado. El insumo de crudo cubano que consume su caldera también ha disminuido considerablemente al emplear alcoholes residuales para generar su propia electricidad, unos 9.000 kilowatts diarios. Utilizando el alcohol técnico B, cabeza de segunda, como insumo a la caldera por el quemador mixto que tiene, dando ahorro del 8.75%. Nos da un ahorro total de 10.000 pesos diarios por ese concepto. Detenida por más de un quinquenio, alrededor de 6 millones de dólares invirtieron los socios españoles de Alfideme para transformar la empresa del municipio Cienfueguero de Aguada de Pasajeros en la destilería más moderna del país. El incumplimiento en la zafra que redujo la disponibilidad de mieles, su materia prima, y la inestabilidad de extracción del producto terminado con el reordenamiento ocasionaron paradas a inicios de año y la reducción del plan. Un segundo semestre estable posibilitará llegar a los 199.000 hectolitros, producción superior a la de 2020 y destinada exclusivamente al mercado interno. Los principales clientes que tenemos nosotros son Habanacum Internacional, Cubarrón y Camacho, que son los principales clientes de este año y el año que viene. A partir de la decisión que hay en el país, no debe haber exportación el año que viene, vamos a vender todo el alcohol acá en Cuba. Sus residuales continúan generando un encadenamiento que permite aprovechar el dióxido de carbono y de sus vinazas finales se fabrican piensos secos, miel proteica y los residuos como fertirriego, lo que la convierten en el ejemplo más acabado de diversificación de la industria azucarera en el país. El complejo hotelero Rancho Luna Faro Luna se prepara para recibir clientes luego de la apertura del próximo 15 de noviembre. Con cambios estructurales y organizativos, la nueva temporada se avecina luego de meses cerrados por la pandemia. El hotel Rancho Luna, con un servicio de todo incluido, se encuentra entre una de las ofertas más tentadoras para esta temporada alta. La playa, que forma parte del encanto característico del lugar, cuenta con instalaciones renovadas para el disfrute de los bañistas. Hemos tenido muchas mejoras aquí en el hotel, vamos a empezar una nueva reapertura post-COVID y dentro de ella tenemos buenas ofertas, tenemos lo que ha sido reparaciones, inversiones. Entre las nuevas ofertas destaca el restaurante temático, establecimiento en el que los visitantes degustarán de variedadas especialidades cada noche durante su estancia en el hotel. Servicio que se suma a la habitual mesa bufé, el snack bar y otras opciones gastronómicas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una noche cubana, vamos a tener platos de diferentes regiones, principalmente también tenemos platos de la región Cienfueguera, pero también tenemos platos de todo el país. Estamos conformando todo lo que es el menú de las cartas de aquí, de este restaurante especializado. El complejo Rancho Luna-Faro Luna mantiene además en planes la incorporación paulatina de otros servicios representativos de las zonas como el buceo y otras recreaciones náuticas. Se viene trabajando en el paseo marítimo que va a insertar a todas las entidades turísticas que hay en el área. El paseo marítimo va a enlazar al delfinario, a la marina y al hotel Faro Luna, desde que entra desde los extremos de cada lugar, bordeando el área costera del hotel, para que los clientes puedan pasear libremente, aunque no sean clientes del hotel. La icónica instalación turística Cienfueguera abre sus puertas una vez más para establecer la calidad y el disfrute de los visitantes como un precepto máximo. El pasado sábado, una actividad recreativa nocturna vulneró las medidas establecidas para el control de la pandemia. Festejos de este tipo pueden poner en jaque la actual situación epidemiológica que presenta la provincia. Ojalá y estas conductas irresponsables no revivan en Cienfuegos la etapa más triste que dejó la pandemia. Ojalá y esta multitud no haya experimentado las incertidumbres que deja la COVID-19 en los que sobrevivimos, ni ellos hayan tenido que lamentar la muerte de personas allegadas, que aquí suman más de 360 a los ausentes por esa causa en la provincia. De manera contraproducente este contexto, plagado de todas las violaciones en consecuencia con las medidas para contener la transmisión de un virus mortal. Las personas, donde quiera que estemos, tenemos que tener una actitud responsable, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la calle, sea en el transporte, sea incluso en ocasión de nuestra recreación o la de nuestras familias. Porque no hay que confundir la oportunidad de asistir a un área recreativa, a la playa, a un concierto, a un teatro, con hacerlo de un modo irresponsable, de un modo en que se pierdan las distancias, en que se deje de usar el nasobuco, en que la gente asuma una actitud, una conducta irresponsable, cuando todavía este asunto puede ofrecernos sorpresas. Esta amenaza, que todavía es una amenaza, está vigente y está latente, y por lo tanto hay que insistir en que es conveniente, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista familiar, grupal y de la colectividad, de la comunidad, mantener todavía una actitud responsable. Eso es a lo que llamamos, no solo a las personas, llamamos también a los dirigentes. Triste episodio en la noche del sábado, que pone en riesgo la experiencia científica de cierre inmunológico, por la que se ha trabajado y se trabaja en Cienfuegos. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana, no sin antes invitarlos a mantenerse informados y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!